¿Qué es el avión de los aviones? Es una tarea que para nosotros era importante. Por otro lado, y es algo que nos ha provocado y personalmente a mí me ha provocado mucha molestia, la actitud de algunos dirigentes de la oposición, particularmente el justicialismo, que han sido innecesariamente ofensivos y que, por otro lado, ahora se demuestra que carece absolutamente de sustento a lo que estaban diciendo, y ese método de mentirle a los vecinos y mentirle a los productores creo que forma parte de la confusión general que tienen tanto en el gobierno nacional como en estos casos que estamos hablando. Así que bueno, estos son los hechos, esta es la realidad, estamos en el aeroclubio de San Rafael, están nuestros aviones destinados, las tripulaciones, y tenemos la pirotecnia para enfrentar un año que esperemos que sea bueno para la cosecha, particularmente de San Rafael y Alvear.